Estamos acá con la aplicación del... ¿Qué es un gato, no? Sí, es un gatito Sí, es un gatito Cacheche Cacheche Es un... Es un lorito Es un lorito ¡Qué bueno que está esto, Lugo! ¡Está muy bueno! ¡Esto, miau, 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 miau! ¡Esto, miau, miau, miau! ¡Esto, miau, miau, miau! ¡Esto, miau, 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 miau! ¡Está re loco! ¿Qué hace, viejita? ¿Qué hace, viejita? ¡Pero me gusta como lo hace él! ¡Pero me gusta como lo hace él! ¡Ay, esto está querido! ¡El gatito me va a encantar! Uy, bueno, me parece que... ¡El gatito me va a encantar! ¡Pero me gusta! ¡Hombre, mamá! ¡Hombre, mamá! ¡Pero me gusta! ¡Esto está volviendo loca! Hola Wanchito Peja, hola Me muero Bueno